Música Empezamos hoy con la clase de la asignatura Igualdad, Derechos y Garantías Constitucionales que es la prolongación, la segunda parte de la disciplina del Derecho Constitucional en el grado en Derecho. Ya tenemos un conocimiento por la teoría y por la práctica de lo que significa la presencialidad, conocemos perfectamente nuestro blog que va a ser nuestro auténtico punto de referencia, ahí están todos los materiales, todas las indicaciones y ahí está nuestro cauce de comunicación. Tenemos una guía presentación que es nuestro gran guión para toda la asignatura, con una explicación de la misma, con nuestro cronograma, con el programa, etcétera, etcétera y disponemos muy importante de las guías docentes de cada uno de los temas. Eso significa que en esa guía docente vamos a tener los epígrafes, vamos a tener los materiales directos con páginas del manual para su estudio y muy importante los materiales complementarios y sobre todo el sistema de evaluación, no todos los epígrafes del programa podrán ser objeto de pregunta de teoría en el examen y eso se irá marcando en cada guía docente. La bibliografía la tenemos perfectamente disponible porque nos estamos moviendo en un manual, el manual de Derecho Constitucional que ya hemos trabajado durante el primer cuatrimestre y esa base que hemos adquirido va a ser absolutamente fundamental para el estudio de esta segunda asignatura. Y el sistema de evaluación es exactamente el mismo, esas cuatro prácticas que iremos realizando durante el curso que se irán poniendo a disposición, se irán corrigiendo, nos servirán para rodar sobre por la asignatura y un examen en junio en esta ocasión con una misma estructura que la primera asignatura, tres preguntas de teoría y un pequeño comentario práctico que nos sirva para llevar a cabo quizá lo que podríamos llamar una reflexión más libre sobre la asignatura y sobre lo que se pregunta en concreto. A partir de estas premisas vamos a entrar en el temario, el temario se dedica, no lo he dicho con anterioridad, a aquello que nos falta por estudiar y nos queda por estudiar básicamente el sistema de derechos fundamentales que acoge la Constitución de 1978. Por eso hay tres unidades didácticas que son la 2, la 3 y la 4 que se dedican respectivamente a la teoría de los derechos fundamentales, esa base teórica, esas cuestiones generales, a la tutela de los derechos fundamentales, otros cuatro temas y definitivamente en la última, la cuarta unidad didáctica, el estudio particular de derechos fundamentales en concreto, ese núcleo básico de derechos que encontramos en la Constitución y que hay que decirlo, yo creo que ya somos conscientes de ellos, constituye el auténtico núcleo esencial de la Constitución, la razón de ser de la Constitución misma, como ya de alguna forma hemos ido asimilando durante el primer cuatrimestre, son esos derechos de la persona. Pero sin embargo nos encontramos al principio del temario cuatro temas dedicados a lo que llamamos la justicia constitucional. ¿Por qué estudiamos la justicia o el tribunal constitucional en este temario y no en el anterior? Desde luego porque constituye la culminación de alguna forma del sistema de fuentes, de la división de poderes, de esa teoría del Estado que estudiamos en la primera parte. Pero además hay otro motivo poderoso incluso que le liga a estas otras tres unidades didácticas que es que nuestra justicia constitucional está muy orientada a la realización de los derechos fundamentales. Lo está por una función que estudiaremos en profundidad que es el llamado recurso de amparo y que le ha servido al tribunal además para configurar un acervo importantísimo en materia de derechos fundamentales. También a través de otras funciones del tribunal como puede ser el control de las leyes, como pueden ser los conflictos territoriales, etc. Han servido para configurar ese marco de derechos pero desde luego podríamos decir que el recurso de amparo es lo que como puede ocurrir, como ocurre de hecho en Alemania que también tienen un recurso de queja, un recurso de amparo es lo que une de una forma esencial a la justicia constitucional, al tribunal constitucional con los derechos. Empezamos primero con una especie de tema introductorio, el tema 1 no nos habla todavía del tribunal constitucional español porque en él entramos en el tema 2 pero nos habla del sentido de la justicia constitucional y lo hacemos con un primer apartado dedicado al origen histórico de la justicia constitucional. Las primeras, las grandes manifestaciones de la justicia constitucional que iremos desgranando, iremos perfilando su significado poco a poco están en la sentencia Marbury versus Madison emitida por el juez Marshall en el año 1803 en Estados Unidos, por lo tanto la cuna de la justicia constitucional de esa necesidad de hacer suprema efectiva y realmente la constitución como norma suprema la encontramos en el sistema norteamericano en Estados Unidos. Es verdad que hay ciertos precedentes en Inglaterra con el Agreement of the People y con el Instrument of Government pero el momento clave desde luego es la sentencia del juez Marshall. Cuando hablamos por lo tanto de la justicia constitucional estamos hablando de una construcción racional del control constitucional de las leyes que deben ajustarse, ese es el propósito, esa es la razón de ser, ese es el objetivo de la justicia constitucional, deben ajustarse por lo tanto a la constitución si decimos de ella que es una norma jurídica suprema. El sistema de judicial review es precisamente ese modelo norteamericano donde la justicia como primero hizo el juez Marshall y luego harían el resto de jueces son los que tienen la capacidad y así la construyen desde ese momento para hacer una revisión judicial de la legislación. En Europa sin embargo lo que nos vamos a encontrar es que en el momento más o menos coetáneo con esa sentencia del juez Marshall, revolución francesa y momentos posteriores, lo que vamos a tener sin embargo es un rechazo inicial a ese modelo de control de constitucionalidad de las leyes por los jueces ordinarios y eso tiene su explicación en las palabras de Montesquieu, en la teoría de Montesquieu, para quien el juez era una simple boca que pronuncia la palabra de la ley, un simple aplicador automático de las leyes y no tenía por lo tanto ni de lejos una vocación creadora ni siquiera creadora por lo tanto en sentido contrario, es decir para anular, para expulsar o para declarar la inconstitucionalidad o inaplicar una legislación contraria a la constitución, ante ese rechazo inicial desde luego sí que es cierto que la caracterización de la constitución como algo supremo existe porque eso va con la revolución francesa misma y con el concepto de constitucionalismo pero se van a seguir otras dos vías, una primera vía que es el sistema francés de Sieyès donde el control es político por el Senado y es un control previo sobre la legislación, el Senado se convierte, el legislador se convierte en juez y parte, parte porque hace la ley, juez porque juzga aquello de lo que es parte y el otro sistema que es el que como diremos con posterioridad se impondrá será el del sistema austriaco, el sistema ideado por Kelsen donde en lugar de darle el control de constitucionalidad a la justicia ordinaria lo que va a hacer es crear un tribunal constitucional nombrado por los tres poderes del Estado sobre todo por el legislador que sea el que hay que proteger y que constituye por lo tanto una jurisdicción especial. Aunque eso es así, estamos diferenciando los modelos, también es cierto que estos dos grandes modelos, hay un tercero, el control político previo de las leyes, pero bueno en definitiva estos dos grandes modelos, el norteamericano y el continental austriaco-kelseniano van a empezar a mezclarse muy pronto, estamos hablando incluso de 1929, el sistema se ideado en 1920 por Kelsen y de hecho tenemos en España un tribunal de garantías de la constitución de la segunda república y también en ese mismo momento lo que vamos a incorporar en muchos países es esa intervención de la justicia ordinaria en el control de constitucionalidad, es decir, tenemos un modelo concentrado en España como otros países pero muy pronto en esos tiempos empezamos ya a introducir en ese sistema concentrado la posibilidad de que participen los jueces. La pregunta es cómo, como estudiaremos con posterioridad, presentando lo que se llaman cuestiones de inconstitucionalidad ante los tribunales constitucionales, ellos no inaplican leyes, los jueces ordinarios no declaran la nulidad de las leyes pero sí que pueden plantearse una inconstitucionalidad y preguntarle al tribunal constitucional. En ese panorama tendremos la constitución de 1978, la ley orgánica 2 barra 1979 que es la ley que desarrolla el tribunal constitucional y del que puede decirse que tiene una notable influencia alemana e italiana. ¿Cuáles son los rasgos que tiene así a bote pronto nuestro tribunal constitucional y en los que tendremos tiempo de desarrollar con posterioridad? Desde luego la centralidad del control constitucional de las leyes porque es su razón de ser pero no debemos olvidar el recurso de amparo que se presenta ante el tribunal constitucional para defender los derechos fundamentales que constituye más del 90-99% del trabajo del tribunal en todos estos años de vigencia del tribunal. En esta diapositiva lo que tenemos es algo que vamos a trabajar más exhaustivamente en los temas siguientes porque a grandes rasgos hemos hecho una especie de evolución de lo que ha sido la dinámica del tribunal constitucional a partir de esos dos grandes rasgos toda una serie de reformas toda una serie de introducción y supresión de mecanismos del tribunal que ha ido cambiando en algunas funciones pero donde quiero destacar ahora para que no perdamos de vista esta reforma integral del año 2007 aquí se cita la reforma del amparo es decir, se pone de manifiesto que quizá la reforma estrella de ese año 2007 es el amparo pero como iremos viendo con posterioridad en realidad va a tocar muchas cuestiones del tribunal en lo que ha venido a ser una especie de cambio más o menos radical del propio tribunal constitucional. Evidentemente la justicia constitucional y esto es una valoración que no sólo afecta al tribunal constitucional español está salpicada de ciertos problemas como son la saturación y el retraso sus polémicas relaciones con la justicia ordinaria con el aparato del poder judicial y con la justicia internacional tenemos muchos ejemplos de roces de discrepancia, de doctrinas entre ellos otro de los grandes problemas son los efectos de sus sentencias hasta dónde pueden o no pueden llegar y qué pasa con los vacíos legislativos que generan cuando se declara la nulidad de una norma o de preceptos y finalmente uno de los rasgos estrellas uno de los problemas estrellas como es el de la politización siempre frecuente o siempre de moda del tribunal constitucional y de la justicia constitucional en general. Si nos tenemos que referir a la problemática actual de la justicia constitucional vamos a hacer referencia a varias cuestiones muy concretas y muy directas lo primero es saber qué es la justicia constitucional conceptualizarla aunque ya lo venimos de alguna forma plasmando estamos hablando de un tema de defensa de la constitución, de tutela de la misma y estamos hablando de resolver problemas que tienen que ver con el observar o no observar adecuadamente la constitución evidentemente en esta conceptualización de la justicia constitucional sí que observamos una cierta evolución unos ciertos cambios podemos decir que nuestra justicia constitucional o en general la justicia constitucional de algunos países como Alemania también y en el caso de España es manifiesto se ha ido desde un mero control de las leyes como función estrella a otra como pueda ser la tutela de los derechos fundamentales conflictos entre órganos conflictos entre territorios justicia política lo cual tiene que ver con el control de ciertas magistraturas por ejemplo en otros países como el control de las presidencias de las repúblicas la segunda gran problemática que de alguna forma ya venimos trabajando en la diapositiva anterior tiene que ver con los distintos sistemas de justicia constitucional y aquí hay una diversidad de criterios pero vamos a resumir brevemente el tema aludiendo a los siguientes criterios a los criterios clásicos que ya los hemos bosquejado de algún modo existe una primera tendencia que es la de darle la justicia constitucional a los órganos políticos y aquí encontramos el hecho de que el parlamento se convierta en un órgano de control ya lo hemos dicho con anterioridad o incluso que los propios ejecutivos puedan ser órganos de control como pudo ser en su momento en Francia con el Consejo Constitucional aunque ya podemos deducir que este modelo de justicia constitucional es muy problemático y que la tendencia es evolucionar hacia los tribunales constitucionales o hacia el modelo difuso norteamericano que son los dos que vamos a ver ahora el otro modelo es el de o el otro grande criterio la otra gran clasificación consistiría en atribuir a órganos judiciales ese control de constitucionalidad y aquí tenemos lo que hemos venido hablando hasta ahora el sistema austriaco estamos hablando de un tribunal con un tribunal único por lo tanto es un sistema concentrado con competencias donde prima la vía directa es decir la impugnación directa de la norma sospechosa de inconstitucionalidad aunque es verdad que el modelo de tribunales constitucionales luego ha añadido la vía indirecta es decir los jueces que están resolviendo un caso concreto y tienen que aplicar una norma se plantean de forma incidental que esa norma puede ser inconstitucional y entonces elevan la cuestión al tribunal constitucional el efecto esto es importante el efecto de ese pronunciamiento de un tribunal constitucional sistema concentrado es anular la norma el otro modelo es el sistema norteamericano estamos hablando de un modelo difuso la propia palabra ya lo indica porque la competencia o las competencias de justicia constitucional la tienen todos los tribunales y funciona solo por vía indirecta es decir a raíz de la aplicación a casos concretos de leyes que puedan ser sospechosas de inconstitucionalidad para que el sistema funcione claro si todos los jueces tienen las competencias se necesita introducir un principio clásico de la justicia anglosajona que es el principio stare decisis que significa estar a lo decidido o lo que es lo mismo que la resolución del tribunal sea vinculante para los tribunales que van a resolver con posterioridad esos jueces lo que hacen eso sí es importante es inaplicar la norma impugnada inaplicar para el caso concreto que sigue en vigor para el resto de los casos y que solo puede ser anulada precisamente por la Suprema Corte en este caso estamos hablando del modelo estadounidense el Suprema Corte estadounidense que funcionaría en ese caso concreto para que nos hagamos una idea como un tribunal constitucional ¿qué encontraríamos en la actualidad? si tuviéramos que hacer un detalle mucho más exhaustivo lo que encontraríamos es una mezcla una mixtura entre los distintos sistemas y esa mixtura en realidad no solo procede de la combinación de los dos modelos sino también como iremos viendo cuando estudiamos por ejemplo nuestro tribunal constitucional de las peculiaridades del país de que se mantenga la filosofía de cada sistema o no y en definitiva lo que significa es que esos sistemas deben ser quizá relativizados aunque la naturaleza o la esencia del modelo pueda estar vigente España sigue teniendo una naturaleza de modelo concentrado la tercera gran cuestión que trataremos en este aspecto es el de los problemas fundamentales de la justicia constitucional hay que decir que la justicia constitucional va a tener un lanzamiento importante un impulso importante después de la segunda guerra mundial y hay que decir también que las cuestiones de justicia constitucional van a ir traspasando por estos movimientos globalizadores por esta integración de los países en sistemas supranacionales Unión Europea Consejo de Europa Corte Interamericana en definitiva los temas de justicia constitucional van a ir superando en cierta forma el ámbito estatal deberíamos realizar o realizaremos una serie no obstante de consideraciones previas en torno a todos estos problemas lo primero que hay que decir un poquito aclarando además la naturaleza de la justicia constitucional es que la justicia constitucional nace como una reacción del propio concepto de constitución que entra en crisis es decir se trata de que las constituciones sean aplicadas efectivamente y realmente por lo tanto el resurgimiento la instauración de tribunales constitucionales está ligada a esta idea evidentemente y esta es una idea que se conecta con las anteriores o con la anterior la justicia constitucional es una consecuencia de que la constitución sea una norma suprema y efectivamente la justicia constitucional por todo ello no deja de ser una grandísima manifestación del propio estado de derecho que tutela derechos y salvaguarda protege y tutela también la división de poderes los problemas clave desde luego los auténticos problemas a los que se enfrenta en la actualidad la justicia constitucional son los que señalamos y retomamos en este momento de la diapositiva la politización de la justicia constitucional sus roces con la política la función de indirizzo político que le corresponde es decir esa función transformadora que tiene la justicia constitucional cuando resuelve esos grandes casos cuando tiene ante sí grandes problemas de la vida cotidiana es importante también como problema clave sobre todo lo es en el caso español su papel en la descentralización del estado porque la justicia ha tenido que mediar en muchos conflictos léase el caso del estatuto de Cataluña y evidentemente hay problemas que también derivan y que solo podremos ver cuando analicemos nuestro tribunal del contenido propio que tiene la justicia constitucional de cómo se articulan sus funciones el procedimiento cómo son las sentencias hasta dónde pueden llegar o hasta dónde no la justicia constitucional por lo tanto podríamos ir cerrando este apartado diciendo que le corresponde esa defensa por excelencia de la constitución hay que decir que eso no lo no lo desarrolla de una forma neutral tiene una función política relevante en el sentido de que contribuye podría decirse así a llevar a cabo una socialización política política pero evidentemente esto puede suponer que de alguna forma se están alterando los esquemas de lo que es el Estado de Derecho porque cuando hablamos de la justicia constitucional siempre nos movemos en un dilema la justicia constitucional nuestro tribunal constitucional tiene una absoluta independencia es un mero legislador negativo que expulsa normas no un legislador impositivo pero sí un legislador negativo o bien podríamos decir que el tribunal constitucional está obligado a tener un cierto compromiso una cierta colaboración con otros poderes ese es el gran problema que vamos a poder observar cuando analicemos sentencias emblemáticas del tribunal constitucional muchas de ellas lógicamente en materia de derechos podemos intentar perfilar un poco más y decir y yo creo que esto es algo obvio que el tribunal constitucional es un poder constituido y como poder constituido donde ya hay constituidos además otros poderes con claras funciones dentro del sistema lo que no puede hacer es sustituir o suplantar a otros poderes que existen en el estado y en cualquier caso eso siempre nos lleva a ese papel último que tiene porque es cuando se hace realidad o cuando emerge con fuerza ese dilema de él quien custodia al custodiador quien vigila al vigilante al último que tiene que pronunciarse sobre el ordenamiento no hay muchas posibilidades de respuesta en este tema y sería muy amplio tener que resolverlo en estos momentos pero sí que podemos decir que la opinión pública tiene un papel determinante y que la crítica doctrinal la crítica de los especialistas en las materias puede ser también decisiva pero en cualquier caso sí que es posible pedirle algo a la justicia constitucional algo serio o algo determinante y es que está obligado a fundamentar de manera motivada o de manera especialmente motivada sus resoluciones quizá sólo sumando todos estos elementos podamos encontrar una mayor colaboración entre poderes esto se ve a través de las sentencias cuando uno una lee las sentencias y en cualquier caso es verdad que cuando nos encontramos grandes sentencias estamos hablando de posiblemente malas soluciones las sentencias de las sentencias de las sentencias